¡Conmovedor a ovación! Pero antes... Usted dice... ¿Qué se viene ahora? Usted dice... Pedimos otra... Ah, vamos a esperar. ¿Sí? No sé, porque me parece que no gritan muy fuerte, José. No sé tú. ¡Vamos a invitarlo al Intendente de Embalse, Federico Alessandri! Vamos a invitarlo. El Intendente de Embalse, Federico Alessandri, va a hacer entrega de dos regalos a Abel Son. Esta pintura de la gran pintora Embalseña, Paula Testa. ¿Sí? Trabajo artesanal de la querida Paula Testa. Y este artesano de madera, el negro Pablo Carrizo, es el creador de esta obra. Para el querido Abel Pintos, hace entrega el señor Intendente Federico Alessandri, de manos de la Municipalidad de Embalse. Intendente, una palabrita, chiquita. Bienvenidos a todos. Gracias Abel, un gigante. Bienvenido a Embalse siempre. Qué lindo arrancar así, cantándole a la vida. Muchas gracias. Abel, querido. Eras un niño cuando viniste a Embalse, la primera vez. Tuvimos la honra de presentarte. ¿Algo más? ¿Sí? Se queda. Chau. Chau.